Flesh and Blood, carne y sangre. Es como sugiere el título una serie de suspense, una serie en la que se sigue un argumento de los que tradicionalmente nos hacen pensar en quién lo hizo. Por supuesto, hace años que conozco a su familia. He visto crecer a los niños. Y sinceramente puedo decir que han sido unos vecinos perfectos. No han dado nunca ningún problema. No me puedo creer que haya pasado algo así justo al lado de casa. Flesh and Blood es una serie británica. Comienza con un interrogatorio policial a tres hijos. La madre es Francesca Anis, que es una actriz estupenda, súper atractiva. Esta madre se enamora de un señor de 70 años. Resulta que se había quedado hacía poco tiempo viuda, como 17 meses. Y sus tres hijos lo ven como una especie de insulto a la comunidad familiar, a su padre. Además, conocen al novio, que es el gran Stephen Breer, que hace una mezcla aquí de personaje entre trágico y cómico. O sea, como muy retorcido. ¿Cómo? ¿Viene a cenar? ¡Sube! ¿Ya tiene llave? Esto es increíble. ¿Pero cómo has podido? Lo siento, llego un poco pronto. Siendo tan clásica en su planteamiento, aunque está filmada por una mujer, escrita por una mujer, y se nota esa especie, yo noto al menos esa especie de sensibilidad para el detalle psicológico, tiene un punto cómico porque ver a Stephen Breer os va a encantar porque hace unos giros ahí físicos muy raros y luego también tiene la cuestión de ser un thriller. ¿Qué es lo que ha pasado en esa familia? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tiene un extraño poder sobre ella. Es demasiado pronto. Está bien. Sigue en España con su novio, ¿no? Sí, pero ya no es su novio, ¿sabes? Ahora es su marido. ¿Cómo? Y luego, argumentalmente, están los interrogatorios de cómo el policía interroga a todos los miembros familiares. Esto es un clásico. Pero son interrogatorios muy curiosos porque abundan un poco en la comedia y en el costumbrismo. Lo que en realidad nos dan a conocer los interrogatorios no es tanto lo que ha podido pasar, sino cuál es el carácter, cuál es la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces, hay veces que te quedas muy extrañada porque piensas qué es lo que está queriendo saber el policía. ¿Usted diría que su familia tiene mal genio? No. El mar juega un papel ahí para los pasos de tiempo. Tiene como una especie de cortinillas musicales y como de retratos de las olas del mar y de la vegetación salvaje de la zona que me parece de una sensibilidad visual muy notable. Yo la recomiendo porque he encontrado en la serie algo como de vieja serie, de viejo argumento y, por otro lado, un desenlace completamente novedoso. Me ha gustado mucho. Gracias. 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 Gracias.